100 casas hechas por medio de impresión 3D se construirán en El Salvador en 2019 por Icon, una compañía de construcción y tecnología estadounidense junto con New Story, una organización sin fines de lucro que da soluciones internacionales de vivienda. Esta sería la primera vez en todo el mundo en que se utilice este método para la elaboración de viviendas familiares de bajo costo. Las casas de cemento que puede construir la impresora 3D Vulcan en menos de 24 horas miden entre 600 y 800 pies cuadrados, costarían menos de 4.000 dólares edificar cada una de ellas, según explicó Icon durante el festival South by Southwest en Texas, Estados Unidos. La ONG New Story está impulsando una campaña para encontrar financiistas de las viviendas y tiene una fecha límite para recaudar el dinero hasta el 31 de mayo de este año. La estructura tiene una sala, un dormitorio, un baño y un porche. El uso de cemento ayudará a darle firmeza al recinto, ya que según aseguran, varias personas cuestionarán su solidez y tiene la ventaja de generar un desperdicio mínimo al edificarlas. Una vez que Icon complete las pruebas de materiales y de diseño, mudará la impresora Vulcan a El Salvador para comenzar con este proyecto que tiene un costo de mano de obra muy bajo. En El Salvador hay una aproximada de 2.5 millones de personas que viven en la pobreza, según datos de la última encuesta de hogares de propósitos múltiples, realizada por la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía.